Es de hoy, mañana y pasado, del Día del Patrimonio. Y va a estar conectado, ahí ya estamos en vivo al parecer, y va a estar conectado, doctor, en alguna plataforma para poder... No, no, qué va, hombre, que era una broma, era una broma que te estaba haciendo. Bueno, con esa broma aprovechamos de saludar al doctor Gustavo Bueno Sánchez, un amigo del canal, un amigo nuestro, que ha tenido la amabilidad de juntarse hoy con Fernando, a quien aprovecho también de saludar. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Hola, René, ¿cómo estás? Tenemos entonces matices a don Gustavo Bueno Sánchez, filósofo, que nos va a conversar hoy acerca del indigenismo en Hispanoamérica, aprovechando también que hoy en Chile se celebra el Día del Patrimonio Cultural, tema que pudiera dar para otra entrevista, atendido el mito de la cultura de Gustavo Bueno, al que nuevamente aprovecho de mostrar, que había salido en un video con ese libro, así es que todo suyo, doctor Bueno. ¿Cómo que todo mío? Va a ser una conversación, ¿no? Por supuesto. Entonces, has anunciado que vamos a hablar de el indigenismo en Hispanoamérica. Así es. Bueno, pues a ver, para abrir boca, para centrar el asunto, a mí hay muchos modos de abordar la cuestión del indigenismo y sobre todo, bueno, qué se entiende por indigenismo, etcétera, etcétera. Sin duda, pues lo más cercano en Chile, pues son las recientes elecciones a constituyentes, donde los representantes de pueblos indígenas, pues votaban aparte y tenían una lista separada y los votantes, si no entendí mal, tenían que apuntarse como pertenecientes a ese colectivo para poder luego votar. Hay una cosa que no entiendo y aprovecho ya para... He escuchado que, al parecer, luego de esos votantes, muchísimos votaron no a los candidatos indígenas propiamente, ¿no? Al parecer. Exactamente, o sea, tenían la posibilidad de votar dentro, llamémoslo así, dentro de su grupo, pero optaron, como bien dice usted, por votar por los candidatos, llamémoslo así, chilenos propiamente dichos. Y en un porcentaje elevadísimo, de manera que, al parecer, han salido constituyentes con mil votos solo, por lo visto, ¿no? Claro, se produjo, justamente, para hacer el punto, algo que no estaba previsto, que era justamente lo que dice usted, que los indígenas votaran por candidatos chilenos, llamémoslo así, y además por el tema de la corrección de votos por la paridad, al final resultaron electos más hombres que mujeres. Entonces, se dio esa doble, llamémoslo así, dicotomía, tanto en materia de pueblos originarios, cuanto en materia de paridad de género. Claro, pues entonces... Doctor Gustavo, pero también eso puede ser también una forma de como el pueblo chileno asimila que es mestizo, en su elección. No, vamos a ver, yo creo que el asunto clave para hablar del indigenismo y de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, todos estos procesos que se han producido, tiene que ver con una contradicción esencial, una vez que se constituyen las naciones políticas, y que, como puede ser Chile, como puede ser Colombia, como es Venezuela, como es México, donde, en general, todas las constituciones, bueno, salvo las que han sido cambiadas en los últimos años, y salvo la que seguramente saldrá de este proceso en Chile, o no, porque requieren los dos tercios, hay que decir que la cosa está más abierta, seguramente, y con toda esta dialéctica de los mal llamados candidatos independientes, que son independientes del mandato que les pueden hacer otros partidos políticos, o cosas así, pero que tienen toda su ideología, y habrá luego sus alianzas, y sus lobbies, y sus arreglos, y bueno, hay un año para entretenerse viendo lo que va a pasar ahí, pero el asunto es, que en el modelo clásico de una nación política, y así eran todas las constituciones, pues del siglo XIX, siguiendo la revolución que supuso el proceso que llamamos de olización de todos los súbditos de una unidad política del antiguo régimen para convertirse en ciudadanos de una nación política, el ejemplo arquetípico es el de Francia, es decir, que los súbditos, los franceses se acostaron súbditos y se levantaron ciudadanos, pero además todos iguales, porque todos eran los depositarios de la soberanía, de la soberanía nacional, que había dejado de estar en manos del monarca. Esa es la teoría, la teoría, pero que, la teoría que sirvió para, y que ha servido para consolidar pues todos los modelos de naciones políticas que tuvieron una revolución liberal, digamos, o que, como sucedió en el caso de las repúblicas americanas que hablan español, se segregaron de una nación política como la española que invadida por el francés celebra las Cortes de Cádiz donde reconoce la igualdad de todos los españoles de ambos hemisferios. Con lo cual, digamos, los procesos de constitución de las naciones políticas americanas, hispanoamericanas, están absolutamente influidos por este principio, es decir, que todos los hombres que viven en la nación política son iguales, etc. Claro, eso es un proceso que es muy fácil decirlo, reconstruyendo la historia, pero que luego, de hecho, durante 200 años no se fue poniendo en marcha pues por ejemplo, hoy día el voto es universal a partir de cierta edad, pero en el siglo XIX lo habitual es que el voto fuera censitario, que se exigiera una edad mínima o un determinado patrimonio, los que votaban tenían que trabajar, etc. Quiere decir que había una serie de condiciones para que no votaban las mujeres y no hay que olvidar que, por ejemplo, Francia que presume de haber inventado el concepto de nación política en este sentido, pues se demoró más que otros países y mucho más que España en incorporar el voto de la mujer, por ejemplo, en las elecciones. Pero, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial prácticamente pues el voto se ha hecho universal, etc. y entonces aquí lo que, y se supone que todos los ciudadanos de una nación tienen una igualdad de derechos y de deberes, etc., aunque sea una igualdad formal porque luego hay unas diferencias económicas, sociales, todo lo que se quiera. Ahora, la novedad entonces de los procesos indigenistas derivan de ignorar o pretender ignorar o dinamitar desde la base ese modelo de la nación política con la igualdad de todos los ciudadanos, donde deja de haber privilegios, etc., y entonces se produce que en un proceso que podemos ir comentando se produce la situación por ejemplo para no salir de Chile que se ha producido aquí es decir, hay unos chilenos a los que se les reconoce que pertenecen a determinados se les llama pueblos originarios ¿no? o etnias o como se les llama pueblos originarios pueblos originarios en largo chileno es pueblos originarios y además lo más entretenido es que cualquier ciudadano se puede apuntar o se puede identificar como pueblos originarios supongo que habrá alguna condición más ¿no? que decir que el perfecto de votación tengo entendido que solamente era una declaración jurada sí, pero que sea que en principio podías escoger el pueblo originario al que te apuntabas ¿no? exacto, sí o sea, casi con un con una libertad casi tan grande como la que reclaman algunos ahora para determinar el género fluido al que pertenecen o cosas así ¿no? exactamente hay como un paralelismo ahí en esa línea claro y entonces lo curioso es que en este proceso constituyente que se está produciendo en Chile a quienes se apuntaron a esos pueblos originarios tenían la capacidad de elegir a unos determinados a unos determinados representantes que van a representar a ese pueblo originario con lo cual digamos salía mucho más barato o mucho más fácil obtener un resultado dentro de una candidatura de un pueblo originario que de un partido que de un partido habitual etcétera etcétera claro aquí aquí lo que de hecho lo que se ha hecho ha sido romper ya esa unidad de todos los chilenos porque entonces hay chilenos de distintas categorías y bueno y eso que que está pasado en Chile pues ha pasado en Bolivia ha pasado en Venezuela que es decir ahí ha pasado en Ecuador que es decir el y comenzó a pasar hace mucho tiempo en México también por ejemplo el otro día por casualidad por estas cosas que los algoritmos de YouTube provocan pues no sé por qué me salió un vídeo que era unos representantes de la tribu Yaqui en el estado mexicano de Sonora deteniendo a los camioneros para cobrarles un peaje y entonces resulta que el pueblo Yaqui que ya fue que se considera un pueblo con soberanía propia y que reclama un territorio propio y que ya en los años 30 les fue concedido un territorio por Cárdenas y entonces el reclamar en una política digamos prudencial para devolverles unos terrenos que habían caído en manos pues de unos especuladores o de unos inversores capitalistas o lo que fuera ahora qué sucede pues que y en realidad son muy pocos son unas 20.000 personas bueno pues estos del pueblo Yaqui ahora se dedican por lo visto a una autopista o una carretera que pasa por el territorio que ellos consideran suyo a cobrar un peaje por su cuenta como si fueran bandoleros del siglo XIX en la Sierra Morena española una situación totalmente incompatible y el vídeo aquel era un camionero precisamente que se negaba a pagarles el dinero ya lo había pagado en un puesto de peaje aunque también ocupan los puestos de peaje una situación totalmente de descomposición de lo que es los derechos y los deberes y la libertad de circulación en una nación política sucede que el presidente Andrés Manuel López Obrador en su cuarta transformación pues hace muy poco también ha reconocido que hay que pedir perdón al pueblo Yaqui no solo hay que pedir perdón a todo el mundo entonces la situación es absolutamente entretenida claro si uno se pone a buscar por ejemplo el tal pueblo Yaqui sus creencias pues hay un montón de bibliografía su cosmovisión sus creencias etcétera etcétera claro en realidad ese 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 llamado hoy pueblo Yaqui fue inventado fue creado en el siglo XVII por por unos jesuitas que es decir es una zona apartada de de en plena en pleno en pleno virreinato de la Nueva España y eso pasó pues ahí en Sonora como pasó por ejemplo en otras zonas menos urbanizadas y menos controlada por la por la corona como es la zona de Chiapas por ejemplo es decir en la situación previa a la independencia de México el el imperio español en su el virreinato de la Nueva España no pudo llegar a todos a todos los territorios ni españolizarlos y algo más cristianizarlos ¿por qué? porque aquí ya se produce un primer fenómeno que hay que es muy importante tener en cuenta que es la dialéctica que se produce en el antiguo ya en los en los años inmediatamente después del descubrimiento y cuando la corona de Castilla está preparando la hispanización y la cristianización de América y es de alguna manera el modelo de romanización que en algún momento tuvo el imperio romano sí aunque sean cosas conocidas es obvio que cuando los reyes católicos financian el viaje de Colón no Colón no partió de palos de Moguer para descubrir América nadie es más Colón se murió sin saber que había descubierto América ni siquiera que aquello era un nuevo mundo él pensó que había llegado a las Indias a China al Catay entonces aquella expedición se hacía con una estrategia referida a la a la continuación de la lucha contra el Islam por el norte de África donde los reyes católicos pretendían ver si había efectivamente un camino dando la vuelta a la tierra para poder enviar tropas que ocuparan la retaguardia del turco de manera que atacándolos desde la península por el norte de África si pretendían escapar los turcos hacia la India pues allí podrían estar también las otras tropas bien cuando se descubre cuando Colón topa con 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 algo desconocido y que él no murió sin saber lo que había hecho o lo que había descubierto cuando a los pocos años ya rápidamente se ve que aquello es el nuevo mundo en el tratado de Tordesillas ya muy pronto se divide teniendo la autoridad del Papa entre Portugal y España todas estas cosas pues ahí ahí se organiza la decisión político filosófico teológica que tienen que tomar los ideólogos de Castilla españoles es si es prioritario mantener la lucha contra el Islam o si es más prioritario la cristianización cristianización y la 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 cristiana a unos pueblos que nunca la habían conocido que intentar cristianizar y refrenar a los musulmanes que habían conocido el cristianismo y lo habían abandonado para hacer su propia secta. Y entonces era prioritario salvar las almas de aquellos salvajes que no estaban previstos y de intento, además, se dejó de lado entrar en la procelosa cuestión de por qué en la Biblia no se hablaba de América. Eso porque, de hecho, el descubrimiento de América lo que supuso fue la quiebra absoluta de la concepción del mundo previa al descubrimiento y dejó a la Biblia absolutamente anticuada. Y los creyentes en la Biblia tuvieron verdaderos problemas para entender por qué allí no estaban representados o no se mencionaba América. Y entonces tuvieron que ir haciendo arreglos a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII, suponiendo que el apóstol Santo Tomás sí que fue América, una invención total, o como a final del siglo XVIII, pues ya Fraiser Bando en México, pues ya rizó el rizo al suponer que la tilma de Juan Diego, que se supone que en realidad era la tilma del apóstol Santo Tomás, con lo cual, y este era un dominico, era un dominico, Fraiser Bando era dominico y esto lo expuso en el día, precisamente, de la Virgen de Guadalupe, poco después de la Revolución Francesa, cuando estaban muy temerosos de que se produjera un movimiento de los masones, etc., y en términos puramente ultraconservadores, pero para encontrar un argumento razonable para negar el discurso que decía que la Nueva España, que la Nueva España le debía a la España vieja la cristianización. Claro, aquí un dominico que se llamaba Servando María de Mier y Noriega, o Noriega y Mier, es decir, apellidos de Santander, de Asturias, de familia de origen peninsular. Pues el dominico, delante del virrey de la Nueva España y delante del arzobispo de México, lanza esa hipótesis, es decir, que la capa del indio Juan Diego, donde está la Virgen de Guadalupe y tal, pues que en realidad se la dio la Virgen de Guadalupe, no al indio Juan Diego, sino al apóstol Santo Tomás, que luego el paganismo aquello lo ocultó y que cuando ya llegaron los españoles, pues la Virgen se apareció al indio Juan Diego para revivir aquello. Y entonces sostenía Frazer Bando, Nueva España nada debe, en términos de religión, que era lo más importante para un dominico, a España, porque España tiene tanta solera como país cristianizado que México. Es decir, cuando nuestro Señor envió a todos sus discípulos y cipredicas a todos los lugares de la tierra, no se olvidaron de América, allí fue el apóstol Santo Tomás, y entonces ya no había ningún argumento para tener ninguna dependencia con España. Esto lo decía en español, y el español evidentemente procede del latín y procede de Castilla, sobre todo quienes lo llaman castellano, el español. Y entonces el español era pelillos a la mar, pero sí que lo que interesaba era la cuestión religiosa. Bueno, pues eso fue a finales del XVIII, pero a principios del XVI, la cuestión del indigenismo, digamos, comienza a producirse en el mismo proceso de la entrada o de la organización, la que se llamó muy pronto conquista espiritual, que era un término utilizado fundamentalmente por clérigos, pero que iba unida a la conquista material y a la urbanización fundamentalmente. Y entonces, cuando después de los consejos en la Universidad de Salamanca, se organiza todo este proceso con ya pues el Fernando el Católico, la Iglesia o los clérigos proponen, hombre, el nuevo mundo lo mejor era lograr que se eviten todas las corrupciones que hay en Europa y toda la diversidad de lenguas. Y entonces ellos propusieron que ese proceso de cristianización se hiciera en latín. Se hiciera en latín. Claro, se hacía en un momento en el cual el latín ya estaba empezando a quedar reducido al ámbito eclesiástico y al ámbito universitario. Pero donde ya la literatura en las lenguas, romances, pues en español, el español ya se utilizaba desde el siglo XIII, las partidas de Alfonso X, los códigos legislativos están en español. Entonces, el español estaba ya muy maduro como lengua y era lo que se hablaba y era como se hacían las leyes. Entonces, obviamente, en la dialéctica del antiguo régimen entre el trono y el altar, pues el altar prefería que el latín fuera la lengua, porque así quienes iban a asumir el control del nuevo mundo era la Iglesia. No era la monarquía. No era el gobierno civil, de esa manera. No era la monarquía, no era el rey. Fernando el Católico dijo, no, 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 cristianización e hispanización. Porque el modelo fue hacer ciudades, replicar absolutamente las instituciones que había en España, siguiendo un modelo que además ya se había ejecutado durante los ocho siglos de la reconquista frente al Islam en los territorios de España. Y entonces, argumentaron los clérigos entonces que los indios no iban a entender bien el español. O sea, latín sí que lo iban a entender, pero el español que no lo iban a entender. Y que era muy peligroso que al entender mal la lengua española, pues pudieran, al recibir las doctrinas del catecismo, etcétera, pues entender mal las cosas. Y que era preferible que hubiera clérigos que aprendieran las lenguas vernáculas para poder predicar a los indios en sus lenguas maternas. Esto se empezó a hacer en la segunda década del siglo XVI. Ahora, ese es un tema fundamental. Eso es clave para entender este asunto. Exactamente, porque en todo lo que tiene relación con la leyenda negra, es totalmente contraintuitivo ver un imperio que tenía las ganas de rescatar las lenguas vernáculas, cuestión que no ocurrió con los demás imperios. Además, se produjo... A ver, es que no lo voy a encontrar, porque cuando se busca una cosa nunca se encuentra. Ese es un clásico. Cuando uno busca algo, me ha pasado, pero muchísimas veces. Bueno, nada, no... Mientras tanto, Fernando, ese tema que no... No estaba previsto. Lo tengo por ahí, pero no sé dónde está. En nosotros, Pentalfa, nuestra editorial, en el año 92, precisamente, publicamos un libro... Al quinto centenario. Al quinto centenario, publicamos un libro que era la tesis doctoral que había hecho un profesor de literatura y licenciado en filosofía, que se llama Lingüística misionera española. Se llama ese libro. Es un libro muy interesante. Entonces, en ese libro lo que demuestra su autor, Suárez Roca, es que la gramaticalización de muchas de las lenguas americanas fue hecha por clérigos españoles siguiendo el modelo de la gramática del español de Nebrija, que precisamente se publicó poco antes del descubrimiento, en el mes de agosto de 1492. El descubrimiento fue en octubre. Y que varias de las lenguas americanas tuvieron su gramática impresa antes de que hubiera la gramática de la lengua inglesa o de la lengua francesa. Ese es el punto, justamente, que quería destacar. Ese es el asunto. Y eso es lo que se suele olvidar. E incluso, cuando, como comentaremos después, en el siglo XX, después de la Revolución de Octubre, protestantes norteamericanos deciden una estrategia parecida a la que pretendían los clérigos a principios del siglo XVI, ellos dirán que es necesario estudiar las lenguas originarias porque no han sido estudiadas nunca, ignorando absolutamente la tarea que habían hecho los clérigos españoles, luego clérigos católicos. Es decir, porque este proceso empieza a gestarse antes de la reforma de Lutero. Y esto, además, era una estrategia puramente católica, no protestante. Es decir, la dialéctica protestante es muy distinta con respecto a este asunto. Como, con brocha gorda, el modelo imperial protestante no supuso el respeto a los indígenas, sino que supuso su aniquilación. Solo hay que ver el ejemplo de Anglo-Sajón en América del Norte. Doctor, perdón, sí. Eso mismo de estudiar las lenguas de los pueblos indígenas implica un reconocimiento del otro, que en cierta forma el español en su conquista, o en su descubrimiento, reconoció a esos pueblos estudiando sus idiomas, entre otras cosas, digamos. Y eso implica un reconocimiento de que son personas. Y es un término, un avalaje. Vamos a ver, mira. La ideología, esto del descuento del otro, etcétera, tiene una metafísica reciente, digamos, ideológicamente, que tuerce mucho las cosas. Por supuesto, no tenían que reconocer eso. Vamos a ver, desde un punto de vista cristiano, y eso ya, pues, en Gálatas se dice. Es decir, no hay ni griegos, no hay ni judíos, ni griegos, ni romanos. Todos somos de una misma fe, etcétera, etcétera. Desde un punto de vista cristiano, ese reconocimiento se da por supuesto. Es decir, la ideología del reconocimiento del otro está muy trufada del racismo y del etnologismo afrancesado que se produce en el siglo XX. Es decir, desde el punto de vista de los clérigos y de los conquistadores españoles, cuando llegan Colón y ven allí a otros hombres que si hubieran sido verdaderamente creyentes, puesto que en la Biblia no aparece América, hubieran dudado de si eran hombres. Hubieran dicho, son animales. Ojo, que fue una de las primeras cosas que se planteó. Es decir, si no están cristianizados, si no se les... Si nuestro Señor dijo, hice y predicad a todos los hombres y no predicó a estos, es que no son hombres. Entonces, claro, eso es un asunto clave. Inmediatamente se vio que hablaban, que tenían sociedad, que vivían en... Que tenían una organización política. Y esto, ojo, antes de descubrir los grandes imperios o restos de los imperios de México, etcétera, etcétera. Es decir, que eso, al encontrarse a los primeros indígenas en los primeros contactos, es obvio que se les reconoce como hombres y no como animales. Cosa que, por ejemplo, los antropólogos anglosajones dudaron mucho, por ejemplo, en África, en considerar hombres, por ejemplo, a los bosquimanos o en considerar hombres a muchos pueblos negros a los que en los manuales se confunde con una variante de antropoides o de chimpancés o lo que fuera, como de hecho sucede en la propia taxonomía del INEO, donde dentro del género Homo sapiens pues entran una variedad de Homo sapiens que no son lo que después del INEO para intentar arreglarlo se dijo lo de Homo sapiens sapiens, eso no fue el INEO pero claro porque son asuntos delicados que es mejor dejarlos ahí en un segundo plano. Entonces, todos los clérigos y los conquistadores que llegan a América saben perfectamente que aquellos que los de enfrente son hombres y además que son susceptibles de ser cristianizados y que en el momento en que son cristianizados ya son todos hijos de la iglesia. ¿Cuál es la disputa? La disputa es quién va a controlar esas iglesias y entonces lo que pretenden los clérigos es que esas iglesias tener ellos el control sobre esas gentes con el argumento también bondadoso dirán de que no caigan en los vicios de la ciudad. Por su parte la parte civil el proceso de hispanización y cristianización de América fue imprescindible hacerlo en combinación con la iglesia no había otras fuerzas capaces de hacer esa conquista espiritual podía haber soldados caballos organización de ciudades etcétera pero era imprescindible ese reparto propio del antiguo régimen las universidades dependían de la iglesia la educación dependía de la iglesia entonces en ese contexto la realidad es que a lo largo de los 300 años hasta la iniciación de los procesos de independencia el grado de españolización o de urbanización fundamentalmente fue muy distinto en unos países y en otros quedaron un montón de zonas prácticamente no hispanizadas donde el monopolio del control con esos pueblos los tenían los clérigos correspondientes que no tenían tampoco ningún interés en hispanizarles en buena medida para evitar que esos indios dicho en general fueran a las ciudades y se convirtieran en soldados o se convirtieran en ciudadanos digamos no en ciudadanos para no adelantarnos al concepto de ciudadano de la nación política pero sí en súbditos susceptibles de introducirse en empleos públicos en las labores propias de la ciudad porque como es bien sabido España inmediatamente procuró repetir las instituciones que había en la península es decir las universidades los cabildos todo ese tipo de instituciones y entonces ahí se produce esa situación es decir hay zonas hay zonas de los virreinatos que están más aisladas y donde digamos los exploradores son los clérigos que van allí organizando aquellas sociedades y que en cada sitio lo hacen a su manera y donde el premio que obtienen entonces en el caso este que hablábamos de este ejemplo de los yaquis pues cuando escarbas si uno busca en la vulgopedia cuáles son las creencias de los yaquis y no te cuentan los orígenes de un jesuita detrás y te vienen a descubrir pues una especie de de nueva especie de cristianismo confuso con algunas lagunas que es pues como fue degenerando el asunto pero donde obviamente el sustrato es el evangelio y ojo que tampoco se puede decir que el estado de Sonora estuviera en la situación de pueblos no contactados como se podían encontrar en el Amazonas pues todavía hace unos años o todavía de vez en cuando alguien lo encuentra por ahí o dice que lo ha encontrado aunque esté todo ya digitalizado y no haya ni un metro cuadrado sin controlar por las nuevas tecnologías etcétera etcétera el qué sucede cuando por ejemplo para seguir con el caso de los yaquis se produce la independencia de México y la constitución mexicana supone que todos los mexicanos son iguales y cosas así pues que en realidad eso es un puro calco teórico de otras constituciones porque la realidad es que la discriminación que van a sufrir en la época de las independencias muchos de los pueblos indígenas o pueblos menos urbanizados va a ser mucho mayor que la que vivían en la época del imperio incorporando componentes racistas etcétera etcétera no hay que olvidar también como que por ejemplo la llegada de la la extracción de negros desde África como esclavos para hacer los trabajos más duros en América fue impulsada por los propios clérigos particularmente Bartolomé de las Casas que es visto como el defensor de los indios claro era el defensor de los indios pero el castigador de los negros es decir que los indios son tan frágiles y son tan débiles que no puede forzárseles a trabajos duros como el propio desarrollo de las sociedades exigía con minas etcétera etcétera y entonces se traen y cuando se traen los negros como esclavos ahí sí que se les está reduciendo más a una condición de animales que a otra cosa con toda una dialéctica y fue también muy distinta a la situación por ejemplo en las zonas bajo el control de Portugal que en las zonas bajo el control de España esto se puede ver en la famosa película La Misión aquella que habla de las reducciones del Paraguay de los jesuitas claro porque en las reducciones del Paraguay los jesuitas enseñaban a tocar el violín a cantar todo en guaraní procuraban no hispanizarles que tenían el monopolio del guaraní pero trasladándoles todo un bueno y regulando y bueno con un paternalismo absoluto que en las reducciones estaba previsto pues todo el horario de lo que tenían que hacer hasta cuando podían acercarse el hombre a la mujer etcétera etcétera es decir era una situación de considerar de querer tanto cuidar a esos indios que estaban bajo su orden que efectivamente evitaban que procuraban evitar que se fueran como esclavos etcétera pero que se mantenían en una especie de comunidades eclesiásticas que por otra parte diríamos eran el mal menor puesto que el no todo el mundo podía por el propio desarrollo la riqueza la potencia y la capacidad todo el mundo podía urbanizarse etcétera etcétera bien entonces este esta situación es la que va a provocar que a lo largo del siglo XIX la suerte de los indígenas en los distintos países emancipados de América sea muy distinta se suele siempre echar la culpa a los españoles porque es lo más cómodo pero vamos donde hubo verdaderas masacres racistas de buena parte de los indígenas fue después de las independencias y si no pues mírese para Argentina y son cuestiones así absolutamente de la historia real solo que es muy cómodo echar la culpa a la situación anterior y entonces esta situación ya a final del siglo XIX ya en plena leyenda negra movida fundamentalmente desde Francia con intereses propios con los intereses de Francia de sustituir el peso que España el vacío que España había dejado con las independencias Francia quiere aprovechar para para entrar allí no hay que olvidar pues qué sé yo para volver al caso de México que el recién recién lograda la independencia de México Agustín se autoproclama emperador y aunque estuvo unos meses le dio tiempo a que le pintaran un cuadro al modo francés como si fuera Napoleón hasta que tuvieron luego el buen gusto de expulsarle volvió y lo lo ultimaron todavía siguen por Australia los supuestos descendientes del emperador Agustín I que reclaman la verdadera legitimidad imperial de México una extravagancia total pero que le siguen haciendo caso a algunas casas reales europeas eso es todavía más delirante que los que reivindican la corriente de don Carlos y el carlismo estos son todavía 10 años anteriores o 15 años anteriores y no olvidemos luego el segundo emperador francés impuesto también a los mexicanos y lo que sucedió en ese contexto quienes más comienzan bueno y no hay que olvidar y para entender el asunto del indigenismo todas todas las lo que se llamó el el americanismo al final del siglo 19 que el americanismo que fue un invento no español un invento francés inglés que era y que y que era fomentar fundamentalmente ningunear a España y justificar justificar dentro de los imperios depredadores del siglo 19 Holanda Bélgica Alemania Francia justificar el derecho a entrar en América eliminar con argumentos como aquellos famosos mapas de los vikingos de que supuestos mapas de los vikingos que luego se demostró que eran falsos porque estaban hasta falsificados con con tintas que con tintas con tintas recientes etcétera pero que permitía decir no no es que la existencia de ese continente ya era muy conocido por otro entonces tenemos derecho allí o las huellas de cristianismo antes de la llegada de los españoles o de o de la reivindicación de otros de chinos que habían cruzado por Bering toda una serie de fantasías históricas que hoy día dan la risa que algunos que algunos pues delirantes siguen creyendo pero que yo aquí recomiendo leer una página que tenemos en filosofía puntor que es una historia de los congresos americanistas todos esos congresos americanistas esto a ver se llama bueno esto es parte de lo que hemos conversado en otra oportunidad de Fernando que tiene que ver con lo que se denomina hoy leyenda negra vale decir tratar de demonizar cierto demonizar al español en general la mala prensa de la de la culturización española en América digamos y con todo lo que implicó no no pero es que estos congresos americanistas estos son los que además promueven las reservas de indígenas o sea que era que era algo que nunca se le hubiera ocurrido al al imperio español hacer reservas de indígenas y entonces esto os voy a mandar por si tú tienes ocasión de subirlo ahí a el enlace lo puedes poner ahí en la página te lo mando ahora aquí por ningún problema a ver mira esa es la página te he mandado el enlace a un a un artículo que se llama congreso internacional de americanistas desde 1875 eso eso son unos hechos históricos muy recientes porque esto es de final del 19 es ahí mismo es ahí mismo y que conviene que quienes tengan interés por estas cosas pues vean las cosas que se decían y por qué se decían el que ahí sí así eso sí que es absolutamente un asunto vamos sorprendente por lo menos bueno pues el en ese en ese contexto cuando mira qué bien queda qué maravilla pues mira ahí se puede ver cómo hay un claro todos estos aquí por ejemplo fíjate el primer congreso de americanistas hay artículos que es los fenicios en América notas sobre el descubrimiento de la América ante colombina los budistas en Asia y los habitantes de América es una cosa absolutamente extravagante qué objetivo tenía todo eso pues quitarle importancia al papel fundamental jugado por España que no hay que no hay por qué negar que algún navegante despistado se cayera por ahí por Alaska o por donde fuera pero no se puede decir que descubrió América tampoco Colón descubrió América porque hemos dicho antes que Colón se murió sin saber que había descubierto América bueno entonces el todo este asunto del del indigenismo está ya operando por aquí en plan demagógico y victimista etcétera etcétera el esto va unido fundamentalmente a todas a todas la a todas las ideologías racistas que se van organizando en el siglo XIX en Europa y a las pero contrariamente don Gustavo se acusa de racista al español no no es que vamos a ver el español desde desde que se planifica la llegada a América se procura que los españoles vengan sin mujeres para favorecer el mestizaje y eso eso es ¿por qué? pues porque porque hay hay siglos de experiencia de lo que era repoblar zonas que habían estado sometidas al islam en la península en el largo proceso de la reconquista y entonces de la misma manera que se que se ponen condiciones muy 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 duras para que a América hay que ir con limpieza de sangre no pueden ir criminales no pueden ir gente dudosa es decir se prohíben llevar determinados libros los libros de caballería o cosas así para que el personal no se pierda con los vicios de Occidente para hacer un nuevo mundo de verdad para hacer un nuevo mundo cosa que contrastará después con con los mecanismos de 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 envío de de asesinos de ladrones de convictos pues que harán los ingleses por ejemplo y los franceses en sus colonias de ultramar o australia o lo que fuera totalmente diferente es decir el y entonces para no volver a la prehistoria bueno hace cinco siglos para acercarnos a la situación actual para que pero que estos son puntos que son necesario tenerlos ahí ahí presentes el el racismo el racismo fundamentalmente es contra los negros eso surge y y tiene además unas unas componentes fundamentalmente protestantes no hay que olvidar y eso es una cosa que por ejemplo en Estados Unidos lo han descubierto hace unos años y se han admirado es decir en el siglo final del final a ver principios del 17 el pues a ver no quiero confundirme hay una la figura te la voy a mandar esto es esta figura ya te la he mandado esto es Juan Latino el negro esa historia de Juan Latino la verdad que bien bien potente claro pero esto es en el siglo XVI y entonces pero es que pero es que Juan Latino no solo eso sino Fernando ¿tú ubicabas a Juan Latino? no mira Juan Latino era un esclavo negro que le regalaron al hijo de de un capitán que era nieto del gran capitán o algo así y el y Juan Latino pues acabó siendo catedrático de de latín y de griego en la universidad de Granada en el siglo XVI y y no solo eso él él fue el que escribió él llegó llegó a España de Etiopía como esclavo del duque de César nieto del gran capitán el primer tercio del siglo XVI bueno pues este escribió en 1573 en Granada unos versos en latín a a Felipe II donde además le da el eslogan siguiente un monarca un imperio una espada es decir lo que luego se convertirá en una grande y libre que no es un invento como muchos imbéciles creen que es un eslogan del franquismo sino que una grande y libre es es utilizado por Juan Latino en el siglo XVI hablando del imperio hace falta pues y luego será recuperado en Alemania en el siglo XIX como las condiciones para la fortaleza de de una nación política que es decir que tiene tiene que ser una tiene que ser grande y tiene que ser libre claro como luego en plan retro durante no el franquismo antes durante la república Hans utilizó ese eslogan como como una de sus consignas pues ya parece que todo que eso que es el mal dentro de la estupidez y de la simplicidad en la que nos movemos entonces por eso en esa página que te he enviado de una grande libre están ahí están ahí los versos de Juan de Juan la mención a Juan Latino bueno entonces el el que sucede que sucede el con con esta dialéctica con los protestantes fundamentalmente claro los protestantes son profundamente racistas el por una razón porque el el calvinista se considera que está ungido directamente por por Dios y y y y se cree superior y de ahí que surjan tantísimas sectas donde todos pretenden ser los elegidos y entonces el ese esa esa exaltación narcisista del ego de que el creyente protestante habla directamente con Dios cosa que no necesita mediación no necesita mediación de clérigo que es lo que es por exceso lo contrario a lo del al islam no que el islam ni siquiera puede decir el nombre de Dios menos atreverse a hablar con él ni ni a representarlo etcétera pero bueno entonces a lo que vamos esa situación se plantea en toda su crudeza en en todas las repúblicas americanas a final del siglo XIX fundamentalmente con la situación de marginación de las poblaciones indígenas con respecto pues a los burgueses herederos pues de los criollos anteriores que se han ido ahí asentando etcétera etcétera procesos que no se puede generalizar porque son distintos unos sitios y en otros pero que más o menos va por ahí claro la situación entonces y en un contexto racista del siglo XIX etcétera etcétera ahí el ejemplo que hay que poner es Vasconcelos y su propuesta de la raza cósmica que también es algo que no se suele leer o sea aquí todo el mundo habla de la raza cósmica pero poco poco se lee poco poco se leen las cosas que recomendaba Vasconcelos Vasconcelos está escribe escribe el libro de la raza cósmica el 1924 me parece que es cuando escribió eso el y y luego las versiones posteriores que hizo retiró una serie de frases que iban contra 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 España y contra la monarquía pero bueno Vasconcelos él que era pues algún tipo de mulato lo que sostiene es que de las cinco razas de las que hablaban de las que hablaban los teóricos europeos racistas lo que el futuro sostiene Vasconcelos pues va a ser una mezcla de todas las razas que es la raza cósmica cósmica en Vasconcelos sería equivalente a lo que hoy diríamos global a una raza global al decir cósmico parece que estamos hablando de las estrellas entonces aunque y entonces Vasconcelos dice que el futuro será la mezcla de las razas y que es Hispanoamérica la que está más cerca de alcanzar la raza cósmica porque por ese por esa por esas por esas mezclas que en México pues prácticamente se han ido produciendo aunque Vasconcelos lo que también deja dicho es y ahí se puede leer la frase no la voy a leer que lo de la raza cósmica muy bien pero que hay que procurar evitar a los negros por cuestiones estéticas dice y Vasconcelos lo procura rápidamente en una sola generación evitar que los negros se reproduzcan y entonces y mezclar a las negras con blancos con mulatos o con indios para ir logrando pues esa esa mezcla esa mezcla de razas que sigue eso esa bueno y por supuesto Vasconcelos propone eso con los negros y de los chinos dice una frase pues también aunque los que se reproducen como ratones los chinos eso los deja aparte también eso van aparte bueno luego Vasconcelos después de los campos de exterminio después claro porque toda esta ideología es la que está operando entonces es la que lleva al holocausto pero después de todas estas cosas Vasconcelos después de la guerra mundial pues ya matizó matizó el por mi raza hablará el espíritu que es el eslogan que todavía mantiene la universidad autónoma de México y muchas universidades de México y entonces después de la segunda guerra mundial Vasconcelos dijo no yo en realidad quería decir por mi raza hablará el espíritu santo entonces procuró cristianizar en su discurso pero ya claro para entonces para entonces la situación por ejemplo en México ya estaba totalmente cambiada por el influjo de una serie de misioneros protestantes auspiciados por Estados Unidos a raíz de la revolución de octubre y este es un mecanismo que también se suele olvidar aunque está escrito esto que voy a decir ahora esto está perfectamente explicado por David Stoll en un libro que se llama Pescadores de hombres o fundadores de imperio este libro que lo publicamos nosotros en 2002 te mando aquí el enlace está publicado en nódulo pues lo que hace David Stoll que es un antropólogo norteamericano es estudiar estudiar la génesis del Instituto Lingüístico de Verano y aquí explica él cuenta él cómo los fundadores Towsen etcétera en los años 20 están absolutamente preocupados por la posibilidad de expansión del comunismo por Hispanoamérica es decir Moscú ya está enviando propaganda literatura revolucionaria marxista leninista etcétera etcétera y tienen una preocupación grande desde el punto de vista norteamericano porque aquello pueda calar en los elementos más marginados de la América que habla español y entonces con ese argumento deciden que hay que contraponer al capital la Biblia y además que para lograr que la Biblia llegue bien a diríamos a los pueblos indígenas o a los pueblos originarios hay que traducirles la Biblia a su lengua y entonces ahí empieza una labor la empiezan en México pero luego existen por todo el mundo y entonces hoy día eso se llama Instituto Lingüístico de Verano que en inglés es SIL SIL y que por ejemplo son los que publican una herramienta que se llama Etnologue que antes era gratuita y ahora pues como le hemos hecho tanta propaganda ahora es de pago pero si se busca bueno si buscan por internet pueden encontrar todavía versiones antiguas y se pueden comprar los libros en papel bueno Etnologue es la cara amable es un catálogo de lenguas preparado por los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano SIL en inglés y LV en español y esta organización que va a cumplir pronto un siglo tiene traducido la Biblia o por lo menos el Nuevo Testamento a más de 1100 lenguas de todo el mundo y el que fue presidente mucho tiempo de esta organización fue un autor al cual en el materialismo filosófico se le cita mucho porque se asumió la distinción que él hace entre la perspectiva etic y enic entonces es una de las metodologías que Gustavo Bueno ha refutado quien quien introdujo esta 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 terminología fue un lingüista que se llama que bueno que se llamaba Kenneth Pike entonces Kenneth Pike que además no quiso entrar en el siglo XXI se murió el 31 de diciembre del 2000 el último día del siglo XX bueno pues Kenneth Pike a ver os mando un otro vamos a ver Kenneth Pike que había nacido en el año 12 aquí te mando un enlace a un artículo mío del año 2002 que es lo que es lo siguiente nosotros hicimos un un congreso de filosofía pues en el año a ver cuando fue en el año 85 1985 es decir hace 36 años e invitamos a Kenneth Pike a venir a Gijón era entonces el congreso y yo tuve ocasión y nosotros a Pike le traíamos como lingüista o sea en el año 85 no había internet y la información sobre estas cosas era mucho más escasa de lo que pudiéramos desear y el conocimiento que teníamos de Pike es que era un lingüista eran sus obras sí lejanamente sabíamos que eran misioneros y tal pero era una cosa que no le daba importancia yo se la comencé a dar cuando cuando le pregunté en una conversación que está recogida en ese artículo claro cuando vino este hombre aquí era un hombre ya tenía el hombre pues era del 12 en el 85 tenía 73 años estaba alto fuerte tenía la tendencia a dormirse en las conferencias pero no se preocupaba acababa una conferencia en el congreso y se acercaba a Pike allí y le decía a la conferencia perdón me he dormido en la conferencia me la podría resumir en 5 minutos y era un tío muy pragmático bueno a mí me hizo explicarle cuestiones de historia en 5 minutos le llevé a ver Covadonga en Asturias que era una visita obligada y entonces allí pues le estuvimos preguntando pues a qué se dedicaba su organización y nos explicó lo de a traducir la Biblia a las lenguas originarias de de los pueblos con los que ellos traficaban y y entonces la conversación que lo que yo le dije a él fue pero como está ahí recogido más o menos reconstruido pero no le suenan muy lejanos a los mixtecos o a los cachiquel las andanzas de filisteos efesios corintios Belén o el rey Herodes y él me contestó no porque lo que hacemos es adaptar lo que se cuenta en la Biblia al entorno y al contexto de quienes van a leerla en esa lengua los nombres de montes ríos y lugares geográficos los sustituimos por nombres cercanos a ellos y así también adaptamos los nombres de los pueblos que se mencionan según sean amigos y enemigos y entonces yo le dije y entonces cuando les traducen la Biblia a los enemigos de los anteriores a la inversa pues sí es decir una cuestión clarísima que han logrado con eso bueno de hecho el Instituto Lingüístico de Verano ha sido expulsado de distintos países de Hispanoamérica porque lo que estaban haciendo era provocar enfrentamientos entre distintos entre pueblos entre pueblos y el Instituto Lingüístico de Verano en la zona de Chiapas sí bueno aquí no estamos hablando de pretérito esto es presente esto se sigue pasando ahora es decir mientras que la UNESCO dice que cada vez hay menos lenguas el Instituto Lingüístico de Verano cada vez encuentra más lenguas porque enseguida a un pueblo de 500 personas dicen no no es que en realidad aquí hay dos y los y entonces la estrategia por ejemplo en la zona de Chiapas es convencer intentar convencer traduciendo las palabras sagradas al grupo que controla el misionero correspondiente que ellos son el pueblo elegido y que su ciudad su núcleo es Nueva Jerusalén y sus enemigos son los del alrededor es una cuestión totalmente perniciosa porque es romper absolutamente la unidad católica porque está está buscada en buena medida para romper esa unidad tradicional católica de los países hispanoamericanos pero también para enfrentar unos grupos con otros y fundamentalmente para reivindicar su lejanía del Estado estos son los pioneros de las políticas de nuestro presente que diríamos globalistas o que pretenden disolver absolutamente la fuerza de los de las de las naciones de los estados sustituyendo pues a las naciones por los pueblos por la infinidad de pueblos que aparezcan etcétera etcétera yo aconsejo a quienes bueno en etnologue sí que se pueden hacer me parece cinco o seis consultas gratuitas entonces cambiando de ordenador o utilizando IPs virtuales y cosas así se les puede engañar y entonces yo sugiero al que tenga interés que vea por ejemplo porque aquí aquí es un catálogo de todas las lenguas que ellos tienen son los mejores conocedores de las lenguas realmente existentes y para cada lengua se dice el número de hablantes hay lenguas que las hablan cien personas que el último hablante ya se murió que hay que recuperar que es toda esta historia pero siempre ofrecen los datos de cuando se tradujo la Biblia y es sorprendente como en algunas zonas de México y de otros países de Hispanoamérica todavía en 2015 en 2018 hay traducciones de Biblia a nuevas lenguas incorporadas a esa riqueza lingüística es una cosa no es un proceso que esté terminado sigue plenamente vivo y no son los únicos esto es el instituto lingüístico de verano hay otros parecidos Nuevas Tribus es otra organización también protestante con gran presencia que por ejemplo en Venezuela tuvieron su importancia hasta que un día el comandante Chávez pues fue a ver en Venezuela hicieron también el ministerio indígena los indígenas los juegos olímpicos indígenas una serie de excentricidades muy divertidas pero hasta que un día en una visita el comandante Chávez preguntó allí a aquellos indígenas venezolanos quien era el presidente y entonces no dijeron que Hugo Chávez sino que dijeron Bill Clinton o el que correspondiera dijeron el norteamericano entonces allí ya se preocupó le gustó mucho e inmediatamente empezó empezó toda una operación la operación de atacar en lugar de meterse con Estados Unidos y con estas cosas lo que hicieron fue potenciar el odio contra el 12 de octubre el día de la resistencia indígena y todas estas cosas es decir en una en un despiste histórico de reinterpretación suicida por otra parte total entonces y ahí llegamos entonces al papel bueno y en todo este papel es clave el tanto el papel jugado por los misioneros protestantes fundamentalmente anglosajones incluido los canadienses que ahora mencionaremos brevemente pero también los católicos los católicos con la teología de la liberación con todas estas historias que en realidad son sucesores de Fraser Bando y de aquellas teorías extravagantes del apóstol santo Tomás etcétera etcétera pero que pues resulta que bondadosos misioneros europeos y que algunos ya son civiles pero que trabajan para organismos por ejemplo de la iglesia alemana católica alemana porque aquí claro la iglesia católica también juega por países pues han descubierto en estudios que hacen e incluso en historias de la filosofía que escriben para para esa clientela pues quieren reconstruir las filosofías originarias de esos pueblos que curiosamente armoniosamente acaban coincidiendo con Heidegger y con cosas así es una cosa totalmente desde el punto de vista del análisis racional de las cosas es absolutamente delirante pero es la realidad que está sucediendo es la realidad que está sucediendo y es como se está confundiendo absolutamente a muchas a muchas personas a muchos políticos y a muchas ideologías es decir y los ejemplos son esto unido también a los juristas que eso ya habíamos hablado el otro día pues con todas con todas las cuestiones de las constituciones etcétera entonces para terminar y para que para terminar esta presentación solo que luego yo creo que esto habrá que continuar en otro momento pero bueno como no tenemos prisa para terminar quiero al daros al daros la referencia del libro de Stoll Pescadores de Hombres aquí figura que está publicado por ediciones Había Yala Quito año 85 yo supe lo que era Había Yala en el año 2002 cuando publicamos este libro y entonces Había Yala lo que te dicen lo que te dice el editorial en ese libro del 2000 de Pescadores de Hombres que es un libro del 85 te dicen te dicen ellos Había Yala es el término con que los indios cuna de Panamá denominan al continente americano en su totalidad la elección de este nombre que significa tierra en plena madurez fue sugerida por el líder aimara Takir Mamani quien propone que todos los indígenas lo utilicen en sus documentos y declaraciones orales comillas llamar con un nombre extranjero nuestras ciudades pueblos y continentes argumenta él equivale a someter nuestra identidad a la voluntad de nuestros invasores y a la de sus herederos la propuesta de Takir Mamani a mí entonces Takir Mamani a mí particularmente me sonaba desde 2002 aunque aquí esto está contado en el 85 y debo confesar que yo pensaba que Takir Mamani pues sería un líder indígena pues del siglo XVIII pues como Tupac Amaru que se yo una cosa así hasta que un día pues me me dio por buscar en internet quién era este señor y acabé localizando que este señor está vivo y se llama Constantino Lima Chávez que ahí tienes la página ya localizada entonces este este Agustín Lima Chávez que es todo un personaje vamos pues fue político en movimientos teóricamente de extrema izquierda él él es boliviano pero mira hay un fenómeno que ya que tienes ahí te sugiero entra en Google y pon entre comillas Takir Mamani perfecto entre comillas en Google pon Takir Mamani y que se vea aquí en la pantalla a ver y así vemos si en Chile te sale lo mismo que aquí si yo pongo aquí lo mismo mira te dice quién es Takir Mamani ¿no? pincha pincha ahí ese el puntito mira lee lo que pone ahí activista indígena profesional hispanoparlante de nacionalidad boliviana se le atribuye la introducción en 1975 del rótulo Abia Yala como nombre del continente americano y la recuperación y la recuperación del uso y difusión de Huipala a partir de 1970 como colorido estandarte y símbolo indígena omnipresente hoy en Bolivia que justamente remite a filosofía por todo no, no, no y esa frase está copiada de ahí esas cuatro líneas las redacté yo mismo curiosamente ahora ¿quién es Constantino Lima? entonces aquí te cuentan también sacado de esa página pero luego ya empiezan ya a delirar ¿cuántas fueron las etapas de Abia Yala? entonces te dicen según la historia oral del pueblo cuna la tierra ha pasado hasta hoy por cuatro etapas históricas en su evolución o a Lagún Yala o a Lagún Yala el análisis de lo de Abia Yala es absolutamente delirante porque y es absolutamente falso y el propio Constantino lo dice es decir pero y esto también Constantino es un ejemplo muy bonito de de cómo muchas de estas ideologías son muy recientes es decir la huipala ese ese pañuelo colores que es omnipresente eso lo introduce hace 50 años en el 70 en el 70 lo introduce este señor él está basándose en unos dibujos que había del siglo XVIII al siglo XVII lo que fuera pero quien lo pone como símbolo es una cosa muy reciente ahora el quien es quien quien es el apoyo el socio industrial de 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 Constantino Lima pues quienes le jalean porque Constantino Lima eso es quienes le jalean y crean la editorial Abia Yala y esta editorial Abia Yala la crea un misionero católico el salesiano italiano Juan Botasso Boetti que murió hace dos años nacido en el 36 y que desde el año 64 en su biografía dice comillas que estaba dedicado a la formación del movimiento indígena amazónico de la nacionalidad suara es decir no tienen empacho en decir que ese salesiano está dedicado a organizar a la nacionalidad suar a cogerse un grupo amazónico más o menos disperso etcétera etcétera y a dotarle de una ideología nacional de una ideología nacional en un contexto de Abia Yala es decir aquí fuera y yo aquí me reservo la opinión sobre los móviles que pudiera tener este señor quien le financiara o estos clérigos o lo que fuera podían estar operando con la mejor voluntad del mundo no hay que ser conspiranoicos seguramente víctimas de la propia ideología que otros ideólogos les vendieron ideólogos que se pueden identificar bastante bien porque esto son asuntos que son más fáciles de perseguir cuando se escarba toda la hojarasca y queda todo mucho más desnudo de hecho en esa misma página de Constantino está hecha una reconstrucción de cómo Abia Yala se va introduciendo y hoy día existe una cátedra indígena intercultural en la red de conocimientos ancestrales de Abia Yala etcétera etcétera claro aquí hay que negarlo todo desde el principio es decir si Cristóbal Colón no tenía el concepto de América ni siquiera del continente ni lo podía tener porque no aunque ojo sí que estaba dotado de la idea de la tierra plana etcétera etcétera que por eso en muy pocos años se rompió el conocimiento geográfico que había en el mundo o que tenían quienes podían tenerlo es ridículo pretender que en el Panamá el pueblo cuna tenga una idea de América en su totalidad no la podía tener o sea el ámbito el ámbito vital de los cuna pues podían ser 25, 50 o 100 kilómetros a su alrededor no tienen más más ámbito no pueden entonces son todo metáforas son todo falsedades claro esto a quienes están metidos dentro de la ideología de Aviayala como el nombre precolombino de América pues les costará entenderlo pero son cosas que ahí vamos es el puro materialismo histórico aquí no hay vuelta de hoja y entonces claro cuando Google en el buscador ya una una descripción malévola activista indígena profesional hispanoparlante tal que eso está escrito malévolamente pues Google eso te lo pone como definición de Takir Mamani pero luego a la tercera cosa ya dan un salto lógico y ya empiezan a hablarte de las cuatro etapas del mundo de la cosmovisión de Aviayala y dice oye vaya vaya usted a tomar viento hombre quiere decir que es que estamos hablando de cosas muy distintas y no digamos nada cuando se empieza a hablar de la cosmovisión cosmovisión otro término que se abusa de ello es que no puedes tener cosmovisión porque no no hay visión del cosmos ninguna salvo que por cosmos quieras relativamente decir que es lo que ve la rana alrededor del pozo cuando el ejemplo que pone bueno que es la filosofía cuando una rana que está en un pozo logra salir y ve el prado que hay al revés y dice oh conocido el mundo claro aquí hay unas cuestiones donde un mínimo criterio de racionalidad impide caer tan bajo pero sin embargo la mayor buena parte o muchísimos ideólogos intelectuales normalmente cruzados todos por el elemento clerical están en esta línea y para terminar dirán algunos y qué consecuencia qué más da si son todo claro el relativismo si todo siempre hay relatos históricos etcétera etcétera bueno no no aquí lo que se está rompiendo absolutamente lo que es las posturas estas posturas indigenistas son las verdaderamente racistas racistas y conservadoras porque al pobre niño que ha nacido en un grupo víctima de la ideología indigenista se le condenará a no salir de ese umbral se han construido universidades indígenas se han construido para evitar para evitar para mantener apegados al terreno para evitar que esos indígenas puedan llegar a ser médicos o ingenieros o ministros es decir se está todos quienes les están mimando clérigos ideólogos antropólogos yo recomiendo a los que vean esto que lean en la página que mencionamos antes del congreso de americanistas como se preocupan los antropólogos de que los indígenas están desapareciendo en los años 20 en los años 30 que hay que hacer rápidamente reservas de indígenas para poder seguir estudiándolos y entonces hay una disputa sobre si cuando se ponen enfermos hay que darles medicinas occidentales o las tradicionales y entonces pues alas que se lo resuelvan son asuntos que hoy están vamos revitalizados pero para peor entonces si de lo que se trata es de que amplias capas de la población se mantengan en la pobreza en la indigencia sin una capacidad de tener una mínima concepción crítica del mundo para lo cual hay que saber hablar una lengua internacional que te permita leer libros que puedes tener una formación etcétera aunque luego no te interese pero potencialmente potencialmente si se quiere que todos los ciudadanos de la nación puedan tener esa opción en algún momento con becas con lo que sea lo que no se podrá es condenar a esos condenarles a quedarse eternamente en una situación prehistórica de nuestro encapsulamiento digámoslo así encapsulamiento una encapsulación donde y entonces los argumentos que se dan no pero serán más felices no hombre pues claro felices son los bueyes como cuando comen vayas ahí está la visión russoniana del buen salvaje a todo dar absolutamente pero ojo pero al servicio al servicio de intereses económicos muy concretos que son que son variados son los de los los globalistas que quieren romper la fuerza de los estados nación y todos los intereses de muchas multinacionales que prefieren traficar determinadas riquezas directamente con los indígenas correspondientes eso Brasil ya ha reconocido esas cosas es decir que que tienen los y entonces a una multinacional le es mucho más cómodo comprar con unas baratijas a unos líderes indígenas que el estado les reconoce su capacidad de gestionar de sus recursos sean patentes de plantas sean minerales sea lo que sea con un con un grupo fácilmente manipulable que tener que tratar con un estado que en principio se supone que al margen corrupciones o si las corrupciones no son muchas pues van a poner más vallas y van a evitar abusos que se puedan querer hacer sobre las personas sobre las riquezas naturales etcétera etcétera de ideologías de ideologías etnológicas etnologistas etcétera y que bueno uno de sus primeros libros ya apuntó lo que venía desde el punto de vista etnológico se llama etnología y utopía ese libro porque eran las disputas que estaban habiendo en París en el año 66 67 68 bien pues nada esto para presentar el asunto por encima pero ya hemos tocado unas cuantas cosas ahora a ver que me decís no o sea agradecer desde ya Gustavo la magnífica llamémoslo así la capacidad de síntesis y sobre todo respecto de lo que se viene vale decir detrás de todo esto siempre sin caer en la conspiranoia pero prácticamente hay dialéctica de imperio absolutamente los imperios siguen funcionando hay dialécticas de estado que es necesario tener presente al momento de cualquier análisis ahora cabe porque ya olvidémonos del del asunto y hagamos abstracción de todo lo que dijo de todo lo que detalló Gustavo pero detrás de eso también tenemos que tener una coherencia lógica respecto de si es posible una plurinacionalidad desde el concepto llamémoslo así netamente filosófico vamos a ver y ahí pareciera ser que también se resquebraja totalmente vamos a ver la la plurinacionalidad en el seno de una nación política solo tiene sentido si la nacionalidad del pluri nos estamos refiriendo a naciones étnicas o biológicas no naciones políticas es decir por esencia claro porque por concepto la nación política es única la nación política por concepto obliga a la olización de todos los habitantes de la nación independientemente si son estados federales o no porque por ejemplo en Estados Unidos son estados federales pero la nacionalidad es única claro claro como la ciudadanía romana digámoslo así claro pero y en Estados Unidos Estados Unidos y aquí hay que ir analizando en cada caso qué sucede con las cosas es decir cuando en Estados Unidos hacen un genocidio y una carnicería terrible con con los indios con los indios que además no eran salvajes que se los encontraran unos gamberros anglosajones que iban por allí a la conquista del oeste sino que eran indios que estaban cristianizados y que hablaban español Jerónimo hablaba español y entonces se los cepillan para quedar bien lo llaman guerras esto es otra historia ese es un texto que igual René no lo conoces que es decir pero la teoría de la guerra del materialismo filosófico tiene mucho interés aquí para analizar estas cosas habría que introducir el momento determinado las guerras de grado cero de grado uno de grado dos claro los norteamericanos en sus en sus historias de la guerra en Estados Unidos pues a las masacres que hicieron de los indios lo llaman las guerras y entonces están muy orgullosos de las guerras seminolas hombre no eso no eso no es bueno eso es un modo de llamar guerra la masacre no equiparable a una guerra entre estados nacionales porque es una guerra de un estado organizado contra unos grupos que no que no que no tienen la misma escala de complejidad y de desarrollo que los otros entonces llamarlo entonces eso son hay que ir distinguiendo los tipos de guerra que es lo que hace bueno en la vuelta a la caverna entonces pero al margen de eso quedan unas reservas y entonces uno de los problemas que tienen desde el punto de vista teórico es que hacer con los de la guerra evidentemente no vas a eliminarlos no vas a matarlos que es lo que que es lo que hay que hacer que es lo más cómodo pues dejarles en la reserva y entonces adularles darles unas baratijas darle unos dólares y convertirlos en objeto de turismo a mí me me han contado de un me lo contó un un profesor bueno me lo contó Stoll un amigo suyo de un indígena que logró gracias a a una beca que le dieron la iglesia católica logró hacer la carrera de antropología él como teniendo todo el trasfondo indígena y entonces el que sucedió pues que se fue absolutamente marginado por razones de tipo ya racista real en la vida académica y se volvió a a su lugar de origen y montó una empresa de turismo para explicarles a los turistas la vida de los indígenas y entonces él se viste como sus ancestros cuando va a trabajar y les explica muy bien y les gusta mucho porque tiene formación porque es antropólogo y sabe lo que les está explicando pero claro digamos se está viendo obligado a reflejarse a convertirse en un indígena para explicar a los turistas los indígenas pues muy bonito pues vale y entonces esto no son cuestiones nada sencillas porque aquí las consideraciones que hay que hacer aquí es que efectivamente podrá decirse que la olización dentro de una nación es utópica o que es muy difícil pero se puede lograr y se ha logrado en muchas naciones es decir o han quedado poblaciones marginadas que la nación ha intentado incorporarlas aunque sea con gran dificultad en España es el caso por ejemplo de los gitanos en España los gitanos fueron siempre bueno desde el siglo XVI-XVII que llegan grupos gitanos a España y a otras zonas de Europa pues de la India donde fuera los gitanos fueron hasta la guerra civil española eran fundamentalmente itinerantes transhumantes iban de un sitio a otro con sus con sus carros y teniendo unos oficios pues de de chatarreros etcétera pues de de las mujeres adivinar las cartas o las manos pues nada buscándose la vida una una población transhumante dentro de una sociedad que los acoge con con altibajos pero que estaban asimilados con la política durante el franquismo con los gitanos fue elevar sus condiciones facilitando que tuvieran viviendas claro como al principio lo hicieron mal les daban viviendas en edificios en edificios de plantas pero claro los gitanos necesitaban mantener el burro lo otro etcétera etcétera entonces se hicieron luego unas viviendas en el campo etcétera y fundamentalmente la integración de los gitanos intentó el estado lograrla obligándoles a ir al servicio militar ir a a cumplir y a cumplir sus obligaciones y entonces había una voluntad por por parte de los gitanos para no sentirse marginados ni vistos como unos apestados pues de integrarse como ciudadanos de la nación y así se logró pero sin embargo fue mucho más poderoso el tabú que tienen los gitanos para casarse con los payos o sea los gitanos mantienen una endogamia y la siguen manteniendo entonces aquí aquí caben dos posibilidades es decir el y hoy día existe existe un debate dentro dentro algunos gitanos se han salido o bueno se han han hecho matrimonios mixtos porque dentro de de la de la tribu o del pueblo como lo quieras llamar gitano hay un tabú de mezclarse con los que no son gitanos y sobre todo las mujeres y entonces el con lo cual y quienes se apartan de esa norma son segregados del grupo entonces claro es muy difícil entonces mantener un grupo cerrado cerrado con esos tabús porque tienen una voluntad expresa de mantenerse al margen y entonces la solución claro lo más cómodo es apelar al victimismo están marginados por esas circunstancias no no o sea el el modo de emancipar al pueblo gitano es lograr la disolución del grupo de de los gitanos en el conjunto de la nación como como por ejemplo en España se ha producido muchísimas veces es decir en sucesivas repoblaciones en las sucesivas repoblaciones en la reconquista en las sucesivas repoblaciones que se produjeron en el siglo XVIII en el siglo XIX trayendo alemanes de Flandes según los avatares políticos pues y más recientemente hay ejemplos de hace 30 o 40 años de llegada a pueblos prácticamente decaídos en su población pero que tenían una industria importante que hacía falta una mano de obra importante pues traer a 30 mujeres de países del este a trabajar a esa fábrica y en 20 años ese origen ha quedado totalmente disuelto porque se han mezclado con con otros españoles del entorno y ya pues sí mi abuela procedía de Polonia pero yo ya estoy absolutamente integrado entonces esto es esto es algo muy muy frecuente en un contexto hispánico como como su como sucede pues en con todo el mestizaje que hay por todos los sitios y donde se olvidan los orígenes por ejemplo en Argentina en Argentina cuando Argentina a mediados del siglo XIX tenía del orden de 3 millones de habitantes el 20% de los argentinos eran negros el 20% esos negros desaparecieron de Argentina ahora quedan al parecer como un 0,2 y hay quienes reivindican que son afrodescendientes también por cuestiones ideológicas para y llegan y lo hacen subir a un 2% ¿qué pasó con ese con ese con ese 20% que hubo al parecer de negros a mediados del XIX? pues que sufrieron un poco lo que una no mezcla y una y una extinción una vez que quedó abolida la esclavitud y que se fueron produciendo mestizajes que no favorecieron la duplicación de negro con negro o de negro con negra lo que propugnaba vas con celos sin que a nadie le escandalice en la raza en la raza cósmica en absoluto estoy yo propugnando estas cosas yo me limito a a exponer hechos que si no las cosas son mucho más complicadas pero pero hay muchos entonces como si no se logra como si no se logra una equiparación una socialización a una escala nacional es favoreciendo fragmentaciones y privilegios pues eso creando suponiendo que parte de la soberanía que va a decidir la constitución de Chile está en unos pueblos originarios y que sus representantes son estas personas que ellos voluntariamente han dicho que son de ese pueblo y que con mil votos tienen tanto peso como otros que igual han tenido que tener detrás 200.000 votos pero bueno luego ya vendrá la resultante de lo que ahí suceda pero desde el punto de vista representativo teórico eso son todo unas aberraciones unas extravagancias grandes y con unos resultados pues muy difíciles de calcular lo que pueda suceder por estas dificultades objetivas completamente completamente bueno agradecer profesor Gustavo Bueno que nos haya hecho esta explicación bastante compleja bastante que nos deja mucho por estudiar en definitiva yo creo que han quedado un montón de materiales que conviene que el que tenga interés los vaya repasando porque en absoluto he agotado el asunto he dado unas pinceladas porque esto es mucho más complejo preciso pero he querido hacer una visión un poco general para que se vea cómo cómo se cómo se entremezcla todo esto y los intereses tan tan sucios que hay detrás nada ingenuos y que y que vienen de otras naciones y donde y donde y donde por ejemplo el la fuerza emergente que más poder tiene o va está tiene y va a tener en nuestros entornos que es China China sí que tiene tiene un China tiene una China reconoce un montón de grupos étnicos en China pero ni un privilegio y cuando hay y cuando alguno pretende un privilegio como pretendieron por ejemplo en la provincia de los yugures que son musulmanes y que y que es un territorio inmenso que había del orden de dos o tres millones de sobre todo islamizados residuos o que otrora pertenecieron al imperio turco al turquestán entonces el con con apoyos internacionales fueron reivindicando su autonomía su independencia lo que hicieron los chinos fue resolverlo por la vía rápida industrializando la zona y de tres millones pasándola a diez millones llevando un montón de fan a el fan allí a demográficamente a a controlar aquella situación o sea quitar ese 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 peligro claro eso con con un con una o y y muchos de estos de estos asuntos también desde el contexto de de la llamada izquierda provienen de todos los ajustes que tuvieron que hacer Stalin con todos con todas las etnias que se reconocieron en en la Unión Soviética y donde claro se trataba de incorporar a un montón de pueblos que no tenían historia y que y que y que estaban prácticamente en en sin sin literatura etcétera etcétera y entonces claro y entonces de de esas esas evoluciones que se produjeron en la Unión Soviética pues ahí han traído muchísimas confusiones también ideológicas cuando muchos quieren olvidar que uno de los principios absolutos de la Unión Soviética era que vale que se respetaban todas las etnias y todas las historias locales y no sé qué pero todos tenían que hablar ruso claro que es lo que ahora y que es lo que puede incorporar a través del lenguaje la nueva constitución claro que es lo que puede ser las lenguas y entonces claro porque entonces dices no es que hay que conservar esas lenguas como una reliquia y dice hombre pues muy bien pero y donde hay que conservarlas en hablantes vivos o hay que conservarlas en estudios académicos porque claro si tú tienes que que conservar o sea que quien decide qué parte de la población supuestamente ecualizada en una acción política pues tienen que permanecer en una reserva como una reliquia para que vengan los los teólogos antropólogos o los antropólogos a estudiarles y a intentar encontrar sus ideas cosmogónicas originarias que cuando rebuscas es lo que les predicó un fraile en el siglo 16 17 o 18 porque no puede ser otra cosa y esto viene ya desde desde todo lo que se exageró en su momento sobre el Popol Vuh aquel famoso claro el Popol Vuh que se presenta falsamente como la cosmogonía precolombina que unos indios cuentan tal 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 hombre y entonces claro el Popol Vuh es el texto se presenta como en un viaje bueno se presenta no lo que fue en realidad más o menos unos unos indios llevados de América a España para el viaje para presentarlos para traerlos en el viaje pues unos frailes fueron recopilando los relatos que ellos les contaban las las creencias que ellos tenían y lo y entonces de ahí entonces el libro propiamente pero de tradición oral no estaba escrito entonces el Popol Vuh fue escrito por primera vez por unos frailes católicos y entonces claro quienes han ido luego analizando el Popol Vuh dicen oh que maravilla lo que contaban aquellos indios que eran sus creencias previas coinciden con la trinidad con el misterio de la trinidad católica claro entonces ahí en el mejor de los casos lo que hay que entender es que el transcriptor el que fue escuchando lo que el relato que le estaba contando el indígena en su lengua originaria lo iba traduciendo a sus categorías claro y entonces obviamente estaba escribiendo un relato ortodoxo católico ad hoc al transcribiente al transcribir y no por mala intención podía ser si tú si tú estás metido en una creencia trinitaria pues lo que te vayan y crees además que todos somos hijos de Dios y que todos venimos de Adán y Eva y que etcétera 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 pues cuando escuchas a alguien que te cuenta un asunto y no entiendes muy bien lo que te dice lo vas traduciendo a las categorías que tú crees que son las de verdad es decir no hay por qué buscar hoy día sí hoy día un antropólogo pues ejercicio equivalente está totalmente falsificado pero cabe suponer ingenuidad o buena voluntad por parte del transcriptor claro el Popol Vuh hace unos años se convirtió casi como en un libro de sabiduría pero que venía muy bien a los indigenistas digamos laicos o ateos revolucionarios marxistas leninistas o lo que tú quieras pero porque encajaban perfectamente con sus colegas de la teología de la liberación y entonces se encontraban las semillas del verbo ahí y todas estas cosas una cosa vamos de vergüenza ajena o sea estos son yo estos asuntos los he estudiado bastante pero casi siempre acabo dejándolos porque le coges un asco terrible que te da mucha pereza seguir seguir viendo la la obscenidad y la caradura de unos ideólogos que además lo peor de todo es que probablemente se lo creen son tan imbéciles que se lo creen digamos si fueran unos cínicos redomados bueno estos son como asesores políticos están haciendo un relato para ganar unas elecciones o para mantener o para esto estos estos grupos de gente que no que por otra parte es una justificación también es decir el estado no ha logrado sacar de la miseria a esos grupos marginados etcétera etcétera que es lo más cómodo adularles decirle no no mira tú estás hecho polvo pero pero es que tú tienes tus propios derechos y eres originario y eres no sé qué y no sé qué más claro ¿qué sucede? que quien le está haciendo la ONG que le está ayudando o el funcionario público del ministerio de asuntos indígenas o como se quiera llamar o de pueblos originarios o de pueblos ancestrales o como en cada país le quieras llamar o del funcionario que está dedicado a eso normalmente es o un teólogo o un antropólogo formado en una universidad que se convierte luego subvencionado por el estado en el ideólogo de ese grupo y probablemente serán los que están representando en la constituyente en Chile gente de ese y eso es lo que vamos a tener que seguir eso va a estar eso va a ser de lo más entretenido Fernando no sé si tú puedes hacer Fernando di algo claro una pregunta final para ir para ir cerrando que por lo menos yo he quedado la verdad sin palabras con la exposición de don Gustavo es un tema muy interesante el tema del indigenismo porque es un tema que se han capturado muchos movimientos o han capturado y lo han tratado de interpretar de acuerdo mucho a lo que a sus intereses es más que siempre hay un asunto como que uno lo ve no lo ve tan de buena fe digamos la interpretación de los principios del indigenismo porque normalmente son personas de grupos diferentes que interpretan lo que quieren decir muchas veces estos grupos entonces me parecen un poco interesados y muy guiados digamos y efectivamente hay como como que hay que salirse un poco de esta visión de lo que se llama indigenismo porque en realidad también es un concepto que me parece un poco como se dice maniqueo ocupar palabras para tratar de adaptarla a lo que uno quiere interesante y muy tramposo porque normalmente la ideología que se transmite a quienes se consideran dentro de un grupo indígena es suprematista ellos se creen que son los hijos del sol y que son superiores a los demás y entonces pues claro eso se adula se adula su ego vamos pues es el equivalente ideológico a las baratijas de las leyendas ¿no? y entonces eso es una cosa absolutamente sorprendente o sea triste pero real y ojo y es una ideología en crecimiento no está en retroceso va a más y además es una ideología muy perversa y peligrosa porque es absoluta ellos definen lo que es indigenismo entonces puede uno tener una opinión pero decir lo que es me parece un poco absoluto tienen una una unión llamémoslo así en esa hebra con el llamémoslo así el ecologismo que también tienen aires de superioridad bueno y para qué decir los demás llamémoslo así focos postmodernos o de una izquierda indefinida o de una izquierda delirante absolutamente así es y no se dan cuenta que son peones dentro de una estrategia como tú decías entre entre clases dentro de un estado entre imperios entre estados y también la dialéctica de la iglesia contra el estado y de los protestantes contra los católicos por eso no hay una única hay muchas líneas hay muchos matices y entonces la situación es mucho más difícil de analizar y normalmente bueno yo leyendo la biografía de Constantino Lima ahí es absolutamente y siguiendo las instituciones que él menciona pues vamos ahí se quedan son ejemplos maravillosos a este Constantino Lima le trajeron antropólogos españoles a preparar el quinto centenario porque claro aquellos antropólogos españoles eran de los que eran contrarios al quinto centenario y eran y en el caso de España estaban en ideologías secesionistas anti españolas y entonces pues pedir perdón el encuentro no sé qué son todas ideologías que detrás detrás hay o intereses de otras potencias incluyendo incluyendo las iglesias que son mucho más difíciles de ver porque están disimuladas y son como camaleones que se apoyan a todo o también fruto de la propia estupidez inherente a a las gentes que no hay por qué suponer que todos son agentes extranjeros también son imbéciles muchos simplemente que es más fácil de entender y y a veces pues el público hace mucho más caso a los imbéciles que a los que dicen cosas que tienen más más sentido y y más fuerza racional si es que te lo reconocen y no aplican su propia razón o su propia sus propias creencias etcétera etcétera es un mundo podrido sí absolutamente y ahora ahora para ir cerrando don Gustavo es posible es posible de alguna manera ir penetrando eh respecto del estudio porque la verdad es que no queda más que estudiar más que cambiar ciertas realidades es posible interpretar filosóficamente lo que está sucediendo a través de de un esquema que por lo menos para mí ha sido ahora pronto esto del materialismo filosófico para tratar de desentrañar aquellos a estos puntos que se están vislumbrando no vamos a ver fundamentalmente tiene que ver con la propia concepción que tengas del hombre eh y que que es algo que se suele olvidar es decir eh para poner el límite extremo y que afecta a más a más hombres en el mundo eh después de la segunda red mundial se hace la declaración universal de los derechos del hombre y se supone que todos los hombres nacen iguales sin raza lengua religión no sé qué no sé qué más es una cosa claro y la idea es sin etnia incluido sin etnia que no debiera haber división claro claro pero son unos derechos puramente éticos que no entran en otras consideraciones políticas y de grupos solo se menciona una vez la familia etcétera entonces son unos derechos de mínimos individuales ahora el eso esa 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 declaración quienes la hicieron en su momento estaban la ideología de quienes promovieron esa declaración en el 48 estaban dentro de una órbita de igualdad de todos los hombres que era la misma que tenían por ejemplo también los soviéticos aunque los soviéticos no intervinieron en la redacción de la declaración del 48 no fue la aprobaron años después y entonces y cuál es y esa es la concepción cristiana es decir que cada hombre tiene su propia alma y tiene su propia persona y tiene su propia identidad etcétera etcétera y ahora qué sucede pues que ni siquiera hay un acuerdo ahí porque porque hay 1800 millones de musulmanes en el mundo que no creen en esa libertad individual que se supone que reconocen los derechos humanos del 48 que aunque son éticos son los derechos individuales y prescinden de todos los elementos que componen la cultura y que componen la propia realidad de un hombre son demasiado abstractos pero sin embargo ni siquiera digo hay uniformidad en suponer que el modelo de hombre sea ese que es que es que es la concepción cristiana que por antonomasia creemos que todo el mundo la tiene pero es que los hombres islamizados no tienen esa concepción porque los hombres islamizados por definición están sometidos a a Dios y cinco veces al día tienen que humillarse y arrodillarse y y reconocer su sumisión a Dios y además rompen con la individualidad porque ni siquiera reconocen que cada hombre sea persona sino que creen en una personalidad colectiva en la unma y entonces por eso no tiene ningún inconveniente un musulmán que de verdad lo sea no un mal creyente no tiene inconveniente en desaparecer su cuerpo en volarse en 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 hacer de bomba humana porque el cuerpo es pura materia es miseria en su espíritu volverá a la unma y allí será feliz y tal entonces fíjate tú si ni siquiera a esa escala estamos ¿qué quiere eso decir? pues que los siete mil millones o los ocho mil millones que somos es un caos de 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 grupos de ideologías de personas donde los egos trascendentales no es un uno único para toda la humanidad sino que hay grandes agrupaciones de de la propia concepción que tiene cada hombre de lo que es de lo que él es y entonces y eso sucede en China que es decir que los chinos no tienen la misma mentalidad que un cristiano o que un musulmán los chinos por no por vía religiosa sino por vía por una vía filosófica práctica confuciana pues tienen también una un un desprecio o una sujeción de de la propia individualidad a la familia al grupo al estado y entonces el ese el ese narcisismo ególatra y ese ego diminuto que es lo que procura potenciar el mercado y el capitalismo y el protestantismo y el para crear consumidores y también supongo que los psiquiatras y los psicólogos para tener clientela pues todo eso eso no es una norma para todos los hombres ni tiene por qué serlo y entonces aquí los asuntos son mucho más difíciles porque estamos hablando de de una escala ya global planetaria lo cual es una novedad porque eso no se daba eso no se daba en los teóricos de hace 100 años porque cuando los teóricos cuando el buen cuando Rousseau escribe el buen salvaje eran ejercicios literarios en en un entorno muy preciso es decir no se acordaban no se acordaban de los chinos ni de los indios estaban estaban en un contexto distinto como la mayor parte de las utopías etcétera etcétera entonces la realidad de nuestro presente es otra la realidad de nuestro presente es que la fuerza real de marcar las normas de los próximos siglos pues no está probablemente en manos de unos cristianos o de unos protestantes sino de unos islámicos y de unos confucianos o de unos budistas que tienen más peso y más fuerza y entonces es decir que lo lo que pueda venir en el futuro pues es es muy entretenido también pero evidentemente si nos quedamos solo en ideologías basura que es como se está operando como lo que hemos hablado pareciera ser que eso es lo que se está llevando bueno es que vamos a ver en plan cínico es lo más cómodo para mantener a grandes capas de la población atontada y contenta que tú tú les dices tú les dices a los negros de a los negros marginados en Estados Unidos que han hecho la segunda guerra mundial y que al volver de la segunda guerra mundial se sienten marginados y no se sienten son marginados racismo total apartheid absoluto pues ahí quienes triunfan las ideologías que les presentan como suprematistas y entonces en el caso el caso arquetípico ya de Estados Unidos es la llamada nación del Islam la nación del Islam del pastor Farrakhan que son musulmanes negros y que ellos se creen superiores y en su ideología ellos sostienen y yo lo he escuchado porque yo he estado en sus iglesias escuchando esas historias que claro es un discurso totalmente fantástico bueno reivindican si reivindican que San Agustín fue negro tal para para tener pedigris pero que luego los blancos han procurado siempre que los negros tengan estudio entonces ellos dicen con una gran evidencia y prueba de que somos superiores es que cuando logramos tocar el piano allí en como se llama en San Luis o donde fuera allí en las colonias francesas cuando logramos tocar el piano los mejores pianistas comenzaron a ser negros porque los negros somos superiores entonces pues nada pues unos negros ideologizados en un grupúsculo como el de la nación del Islam o o como o como los de poder negro o lo que sea pues pueden ser potencialmente muy peligrosos los de la nación del Islam vamos después del 11S se les bajaron los humos totalmente porque estaban supercontrolados y se desmarcaron absolutamente porque eran una anomalía el poder negro todas estas cosas pues ya se sabe lo que pasó en su momento cuando de repente casualmente por armonía del universo empezó a correr la droga por Harlem y por todos los barrios negros y entonces pues se acabó se acabó el poder negro de grupo porque cada cual buscó su felicidad y su chute y o están en la cárcel o muertos en la esquina y eso no fue casualidad evidentemente que eso son armas no sé de qué generación pero para acabar con esos movimientos entonces el uso de las ideologías para fines muy perversos se está dando absolutamente en la América que habla español con todo el asunto de la teología de la liberación con todo el asunto del indigenismo con todo el asunto del relativismo cultural etcétera etcétera pero a marchas forzadas y lo que hay que hacer es estudiarlo y analizarlo que esa es la esa es la la misión por lo menos que nosotros tenemos en el penal matice que es abrir ciertos debates que quizá pudieran ser difíciles de abordar y al mismo tiempo con un miedo detrás de no ser cancelado de no ser funado como se dice en Chile respecto a ciertas situaciones en las cuales el objetivo llamémoslo así espinociano es estudiar entender comprender no asustarse ni tampoco reírse pero que pero que en definitiva es necesario realizar y comunicarlo para que por lo menos unos cuantos abran los ojos y sigan con esa tarea y por lo menos haya una minoría de hombres que no sean tan imbéciles como los otros así es que yo creo que es a lo que se puede aspirar poco más sí pero por lo menos por lo menos eso gratifica y una de las grandes gratificaciones que por lo menos creemos tenemos como seres humanos es la facultad de estudio la facultad de entendimiento eso es muchísimas gracias doctor Gustavo Bueno a vosotros espero que aprovecho de decirlo al aire espero que no sea la última de las presentaciones hay mucho que cortar sobre todo con el tema de la nueva constitución en Chile nuevamente Chile se va a transformar en un paradigma a nivel planetario recordemos que aquí se implantó el socialismo cierto a la chilena con Allende que fue boom mundial después con la con la intervención militar con el golpe militar de Pinochet nuevamente Chile se transformó en el laboratorio del mundo con el neoliberalismo y ahora quizás nos espera otro otro laboratorio otro experimento otro experimento muchísimas gracias lo que os sugiero lo que os sugiero lo que os sugiero es hacer un seguimiento puntual uno por uno a esos a esos representantes del pueblo a esos constituyentes para saber más porque obviamente han sido elegidos prácticamente siendo desconocidos buena parte de ellos ¿no? muchísimos y eso quedará como tarea para hacer ese análisis doctor y obviamente lo dejamos completamente invitado para que conversemos acerca de aquello pues nada estupendo pues un abrazo David y además da las excusas de Fernando que tuvo un llamado laboral impostercable así que muchísimas gracias doctor y nos estamos viendo en otra emisión de Matices muchas gracias a ti gracias a ti